Los domingos 14, 21 y 28 de julio, las tiendas de Zona Franca estarán abiertas para recibir a los visitantes, tanto de la región como del resto del país, aprovechando las vacaciones de invierno. Conocido será el alto número de visitantes que llega a la región por la realización de la fiesta de la Tirana, algo que también se aprovecha en el comercio. Este mes de julio vamos a estar abiertos tres domingos de julio, no al 7, pero a contar del 14 en adelante. Particularmente también va a estar la venta aniversario de Sofri, recordemos que recién estuvimos de aniversario, cumplimos 38 años, por lo tanto esperamos tener actividades que sean atractivas para el público que nos visita. Ante la posibilidad de la no realización de la fiesta religiosa a causa del virus de la influenza, se sabe podría aumentar la llegada de visitantes al Mall Sofri, algo que analiza la gerencia del centro comercial. Yo preferiría que se realizara la fiesta de la Tirana, es un evento esperado largamente todo el año, no solamente por la gente de Iquique, sino que sabemos que vienen de todas partes de Chile, por lo tanto ojalá que las condiciones sanitarias se den para que se pueda realizar. Frente a la complicación que podrían traer la alta afluencia en cuanto a los espacios para estacionamientos, Espinosa indicó que está todo coordinado con anticipación. Durante la etapa construcción tenemos menos estacionamiento, pero siempre hemos tomado las medidas excepcionales para cubrir cuando tenemos grandes demandas, se abren estacionamientos en el recinto murallado, por lo tanto siempre estamos con la flexibilidad necesaria para cubrir eventualidades como podría ser la falta de estacionamiento. De esta forma, las más de 600 tiendas comerciales que alberga el Mall esperarán con ofertas y diversidad de productos a los visitantes, quienes se estima desborden el centro comercial más importante del norte de Chile. ¡Gracias!